Estoy alegre porque estás en nuestra compañía, J.C. Larcón. La disciplina, la perseverancia nos hace fuertes, Rambito. Sí, Chilindrino. Doy gracias a Dios y a ti por dejarme ser parte de esta compañía. Estoy listo para lo que venga. Lo importante es que estás bien, Rambito. Por eso hice bien en venirme contigo, Chilindrino. Extrañaré a mis brothers, pero un día los volveré a ver. Sé que ellos allá están bien, pues. Con el sustento que yo les llevo, la vida nos mejorará. Así estamos bien, ¿me entiendes, Chilindrino? Así es, Rambito. Con J.C. Larcón tenemos todos los beneficios médicos y de vida. Cosa que en otros lugares no ofrecen. Con nosotros todo está cubierto. J.C. Larcón es la compañía, Rambito. Te lo dice Chilindrino en la China y en Japón. Más, más, más. Luz se debe de estar en la lucha. Te lo dice Chilindrino en la China. Con nosotros todos los beneficios médicos. Más, más o menos, más. Cosa que en estos lugares no del mundo. Más, más o menos. Más, más. Gracias por ver el video